que también son parte del día a día y que por supuesto que deben llamar la atención para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Saludos Andrea Lazo, Luis Enrique, Juanjo Cabascango, Fabián Caiza, no olviden de apoyar con el superchat, compartan la transmisión. ¿Qué pasa con ellos? Escuchen esto mis queridos amigos. Qué turro, ¿no? De verdad que es. Por más de tres años, funcionarios del Consejo de la Judicatura no han podido acceder a su jubilación. Trabajadores, ¿no? Trabajadores que han dado su vida, que se han querido jubilar, que han tomado la decisión de abandonar su plaza laboral y que lo único que quieren al final es tener una vida tranquila, vivir de la jubilación, alimentarse. Porque, oiga, no crean, hay jubilaciones y jubilaciones, ¿no? Hay quienes creen que dicen, oye, se me ha jubilado, ese harto billete. No, qué harto billete, pedazo de soquete. No, claro, hay jubilaciones que sí son, oye, hermano lindo. Pero en este caso no, no es así mis queridos amigos. Ok, funcionarios, escuchen esto. Desde hace tres años, más de 100 funcionarios del Consejo de la Judicatura exigen la desvinculación de sus cargos con el fin de poder acceder a la jubilación. Ellos trabajaron por 30 años, pero luego de varios intentos aún no cuentan con una respuesta concreta de parte de las autoridades que solo han dilatado el proceso y no gestionan los recursos necesarios para cumplir con este derecho universal. Es que si usted le pregunta al gobierno o al presidente de ahorita por él eliminar a la jubilación, pues, claro, ¿qué más quieren? Acuérdense que lo intentaron hacer. Ay, Diosito. Los afectados alertaron que desde el 2019 iniciaron con los procesos legales para obtener su jubilación del cargo al que pertenecen, pero solo han recibido silencio administrativo. Desde la presidencia de la Judicatura, la mayoría de las personas que intentan acceder a este beneficio son de la tercera edad o padecen enfermedades degenerativas o catastróficas, pero tienen que continuar con su trabajo debido a que las autoridades del Consejo de la Judicatura no responden a sus pedidos. Los afectados alertaron que esta responsabilidad recae en la presidencia del Consejo y la Dirección Nacional de Talento Humano. Manuel Armijos, granda funcionario del Consejo, por más de 33 años en declaraciones, contó que él y su compañero han sido marginados en los últimos años. Además, denunció que el Estado debería inyectar recursos económicos para procesar y proceder a las jubilaciones. No lo hace. Ni siquiera tienen hojas de papel bond para porque prefieren gastar el dinero en otras cosas. Lo habíamos dicho. Y habían dicho también muchas denuncias sobre esto. Armijos también señaló que se requieren 10 millones de dólares aproximadamente para el pago de sus jubilaciones. Pero las autoridades de la Judicatura habrían preferido gastar 20 millones en adquisición de nuevos empleados que ni siquiera trabajan. Vean esas denuncias y las realidades. Contratas, está bien, ojo, está muy bien, chévere, que es lo que más se pide el gobierno. Chuta, ñaño, pero si tienes ya un grupo de gente que ya no pueden, porque yo les voy a decir una cosa, no se puede seguir en este ritmo para toda la vida. Hay gente que ya no puede, están ahí los mandos, oye, oye, pásame la hoja, oye, ¿cuál hoja? La hoja, porque, a ver, aguanta, 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 ay, 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 calabre, 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 aguanta, aguanta. Oye, ya jubílate, loco. No me sale por la jubilación estos pobres desgraciados. Ya les digo que no puedo trabajar y no me quieren jubilar. Y amigo, que me les hago pipí aquí en la oficina. No, no hagas eso. Me le veo. Por lo más santo, ahorita me les hago pipí. Estoy cabreado, loco. Estoy cabreado ya. No hagas eso, Ricardo Jacinto. No hagas eso. Me les orino. Son unos pobres hijos de la... Aguanta, aguanta. Para que vean que ya estoy veterano y no puedo ir al baño. Y ya me quiero jubilar. Me les orino aquí, aguanta. Oye, este man, eres puerco. Puercos son estos desgraciados que no nos jubilan hoy. Más o menos. Más o menos. Y con el respeto a nuestros jubilados. Con el respeto. Pero es así. Se calienta la gente. Se cabrea. No se puede. No se puede. Y llega un punto en que no se puede. Se quiere ir. Se quiere ir a descansar. Y encima que quieren descansar, les quitan el derecho. No les dan el derecho y los tienen ahí. Eso es inhumano. Y no me digan que no. A mi hijo está... Ah, bueno, sí está. Lo único que hacen es inflar el personal administrativo y gastar en infinidad de sillas y computadoras. Para concluir, los funcionarios anunciaron que intentarán reunirse con el defensor del pueblo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, para tratar de buscar una solución definitiva a su caso. Aquí sí cae la demanda. A ver, porque lo que tengo entendido o lo que estoy interpretando es que siguen ahí. ¿Ok? Dice acá, ¿cuándo cambiamos por una silla gamer? No, pues lo que pasa es que no, la silla gamer se va a ver el espaldar, pues no está bien que se vea el espaldar. Ah, es por lo que no antes vieron la silla ahí, tú, Rita. Entonces, no está bien, mis queridos amigos. Derechos que se siguen coartando a nuestros trabajadores. Qué vaina, ¿no? Y esto no te cuentan. Y esto no te dicen. Y esto prefieren que se calle, por supuesto, el gobierno de Lazo. Derechos que se siguen coartando a nuestros trabajadores.